¡Hola amigos! ¿Qué tal? Espero que la estén pasando lindo, hoy sábado 30 de diciembre, ya finalizando casi 1995 y entrando al 96, esperamos que la pasen súper chivo. Muy bien, vamos a saludar a los amigos también de todas las estaciones de radio de nuestro país, nuestros colegas locutores, especialmente a los de la... ¡Qué buena! En el 88.9 del FM Estéreo, dice que estos muchachos tuvieron una promoción muy bonita en este mes, la semana pasada finalizó, regalaron chumpas y chumpes, fíjense cómo es la cosa. Las chumpas fueron las de los muchachos de algodón, unas chumpas que dicen algodón en el hombro y regalaron también chumpes, así que una promoción muy especial, felicitaciones a los amigos de... ¡Qué buena! En el 88.9 del FM Estéreo. Continuemos con la música, tenemos a estos muchachos que también en el 95 han sido muy buenos, muy eficaces, me refiero a La Máquina con sus éxitos. ¡Gracias! 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 Ella vive contigo Es su amigo y su mujer Es su casa y es su amante Él es un hombre propio No le canses angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es mujer Y merece respeto Y a ti te entrego La pureza de su viente Y tienes que estar pendiente De los detalles Sácala Llévala al cine Cómprale Un rombo de flores Báñate Un toco de ella Llévala La comida a la cama Trátala Con mucha ternura Hágale Con mucha dulzura Dale amor Porque ella merece Que la trasezacía Cuidado del tiempo Que eran novio La llevabas a su copé Te invitabas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces fatidia Más sin motivo La celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Llévala al cine Llévala al cine Un rambo de flores Un rambo de flores Llévala al cine Junto con ella Llévala al cine La comida a la cama La sacabas a bailar La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Tú preguntabas Muchas veces fatidiabas Sin motivo La celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Tu forma de ser Llévala al cine